Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ana Karen y hoy, por supuesto que estoy en el jardín, pero toca echar fungicida e insecticida para terminar con esas plaguitas que ya le llegaron a nuestro jardín. Así que no te despegues y comencemos este video. Yo utilizo estos productos gracias a platicar con dos amigos, coleccionistas, productores, pero más que nada vendedores de suculentas. Y ellos me recomendaron usar estos productos y yo quería controlar y perder lo menos posible de plantas. Y bueno, lo hice y la verdad sí es muy bueno. Yo he visto jardines así en exteriores de restaurantes o cosas así que no los cuida un profesional como nosotros, amigos. Porque digo que somos profesionales porque investigamos todos los días y aprendemos todos los días cosas buenas, cosas nuevas y buenas, claro, para cuidar nuestras suculentas. Entonces, ya que aquí en este jardín hay muchísimas plantas, yo soy la única persona que lo cuida y por supuesto que ya intenté remedios caseros. Esta es la mejor solución para mí y para este jardín exterior que desde hace dos años está intacto. Lo único que ha hecho es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y estos dos productitos, el blanco es el fungicida y el de tapita verde es el insecticida. Y la verdad es que a este jardín le ha caído más plagas que hongos. Pero bueno, empecemos a mezclar primero que nada el cubrebocas porque esto es tóxico. Voy a estar usando estos dos frasquitos para hacer las mezclas. Yo siempre utilizo el de tapita morada para el insecticida. En las dos presentaciones, tanto de el insecticida como el fungicida, utilizo un centímetro de mezcla o de producto más bien, un centímetro de producto por un litro de agua. Entonces, yo ya he usado muchísimas veces durante varios años estos productos. Entonces, yo lo hoy, ahorita lo estoy haciendo al tanteo. Pero tú lo puedes hacer con una jeringa. Eso siempre hacía antes de darme cuenta y empezar a tantear. Entonces, eso es lo que puedes tú hacer para medir el venenito, productito o no sé cómo le quieras llamar, remedio. Y me lavo muy bien las manos porque esto es tóxico. Se me olvidaron los guantes, pero estoy tratando de que más bien no ha caído ni una sola gota en mi piel ni nada. Pero yo no reacciono mal a estos productos. Mi cel, por ejemplo, sí. Nada más huele tantito este productito del insecticida y está a punto de desmayarse. Este blanco que estoy echando en este envase de refresco es el fungicida. Que el fungicida nada más lo voy a utilizar para reforzar o como segunda dosis de mi colección. Si no vieron ese video, véanlo. Muchas de mis suculentas contando un Echeveria Cante tuvo hongo. Entonces, les dejo ese video aquí arribita en la descripción. No se lo pierdan. Y bueno, vean aquí. Este es el por qué vamos a echar insecticida más que nada en este jardín. Porque vean, 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 vean. Esas heridas son de gusano este verde que se mete en las hojas y se la come por completo. Ese gusano es una larva de las palomillas. Las conocemos aquí en México. No sé cómo las conozcan en otros países. Pero aquí son las palomillas. Salen en las noches y se meten entre nuestras plantas. Dejan sus huevecillos. Y bueno, de ahí sale todo ese huevecillo verde o negro que de repente ves por ahí cuando sacas la hoja o la desprendes. Y ahora, bueno, nos vamos a pasar a esta jardinera. En esta jardinera tenemos cochinilla. Y este productito mágico nos ayuda para todo. Para la hormiga, para la cochinilla, para el pulgón, para esta oruga de la que te estoy hablando. Y para todos los bichos. Para todos los bichos. Platicando con mis amigos, porque yo no soy experta, amigos. Platicando, me dijeron que este producto no daña las semillas si es que llega a caer un poco dentro de las florecitas. Entonces me convence mucho también a lo largo del tiempo que he estado usando estos dos productos. Vean esas florecillas, me encantan. Esta planta estaba muy fea dentro de mi departamento y ahora decora, no. Más bien vive increíble en este bello jardín. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo por completo. Bueno, ¿qué les decía? Ya me distraje con tanta suculenta, amigos. Que este producto no daña la pruina. Que la pruina es ese polvito blanco que recubre nuestra suculenta para ayudarla a protegerla del sol. Entonces este venenito, este productito, no daña esa pruina. Y por eso la verdad me gusta muchísimo, amigos. Algunos espacios no tienen absolutamente nada. Pero ya que estoy aquí, voy a poner preventivamente más insecticida por todo el jardín. Porque pues no quiero que vengan a invadirme algún tipo de plaga. Porque ya es temporada. Y aunque no sea temporada, de repente pasa por la humedad. Por eso siempre hay que checar muy bien el sustrato, por ejemplo. Pero, bueno, estamos aquí para remediarlo. Y este producto, como les contaba, te resuelve todos los problemas de bichos. Y la verdad está increíble. Pulgón. Ay no, por ejemplo aquí. Vean ese tremendo hoyo que dejó esta oruga que se come. Para otras plantas esta oruga hubiera sido fatal. Pero, por ejemplo, esta es una Echeveria gigante. Entonces, un gusanito no pasa nada. Pero no quiero que esté repleta. Por ahí le vi uno o dos huevecillos. No pude alcanzar a grabárselos. Pero vamos a echar... Ahorita estoy echando así como fumigado. Y no en forma de riego. Este producto también lo puedes echar en forma de riego. Y así te evitas que el aire que vuela te caiga en la cara con producto. Yo estoy usando protección, como ya les dije al principio. Pero lo estoy poniendo aquí. Porque en lo que me estoy concentrando es en la oruga. Ahorita estoy batallando con la oruga verde que se come las suculentas. Entonces, por eso lo estoy poniendo en las hojas. Otro punto muy, muy, muy importante, amigos. Muy importante. Es que este remedio. Tanto casero. Tanto alcohol. Lo que sea que utilices. Para hacer lo que estoy haciendo. Rescatar tus suculentas de una plaga. Por ejemplo, esto. Fue el gusanito verde. Este horrible que se mete en las hojas y se las come por completo. Bueno, siempre, siempre, cualquier producto que utilicen. Lo tienen que utilizar o aplicar al anochecer, al atardecer. Cuando el sol se esté metiendo. No sé cómo le entiendan. Pero que ya los rayos del sol no toquen la planta. Porque si no se pueden quemar. Eso es muy importante. Muy, muy importante, amigos. Espero que les haya servido muchísimo el video. Los quiero muchísimo. Este productito y yo nos despedimos. Y no olviden, por favor, suscribirse. Y sí o sí, acompañarme a otro nuevo video.